Hola, soy Ricardo Paquini, conservador de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Estoy a cargo del Laboratorio de Restauración de la Biblioteca Central y en esta ocasión vamos a demostrarles con un vídeo la manera en la que podemos desinfectar los libros mediante una nebulización. Esta nebulización se hace con alcohol etílico o se puede hacer también con isopropanol al 1%. De preferencia vamos a conseguir el alcohol etílico, este lo vamos a encontrar en cualquier farmacia, ahí se vende muy fácilmente y necesitamos algún aparato que es un nebulizador, un nebulizador ultrasonico. Sin embargo, antes de mostrarles el nebulizador ultrasonico me gustaría mostrarles también otro tipo de desinfecciones que se están proponiendo en las que no estamos tan de acuerdo. ¿Cuáles son estas? Una es, me han mencionado el uso de agua clorada con un aspersor como este que sí efectivamente podría ser lo más fácil o lo más sencillo. Sin embargo, si se fijan, el agua clorada con un aspersor como este lo que va a hacer es mojar, mojar el papel. Entonces lo que menos queremos en nuestras colecciones, en las bibliotecas y en nuestras colecciones personales es el papel mojado. No debemos llevar humedad hacia nuestras colecciones. Por eso es que este no es un buen método o no es un método que estemos recomendando. El otro, mencionaban un humidificador. Esto es un humidificador ultrasonico. La diferencia entre el humidificador y el nebulizador. Voy a encender este. Y podemos ver que este lo que hace es crear un arco o una nube de vapor. Esto es vapor de agua. Entonces, igual que el aspersor anterior, pero con unas partículas más pequeñas, también va a llevar demasiada agua al libro. Entonces no es una buena opción tampoco. Otra desventaja es que un humidificador como este solo puede ser utilizado con agua y no puede usarse con líquidos de mayor densidad que el agua. Eso estropea su sistema. Entonces no podemos utilizarlo para la nebulización que nosotros queremos hacer. ¿Qué vamos a usar entonces? Vamos a usar un nebulizador ultrasonico, que es este aparato que se utiliza para los casos en los que tenemos asmáticos. Es para una nebulización para asmáticos. Para poderlo utilizar voy a ponerme el cubrebocas. Ya sabemos cómo hacerlo. Es decir, checar que el acordeón o las bolsitas vayan hacia abajo y no hacia arriba. Lo adapto a mi cara. Voy a quitarme los lentes. Extiento. Toda vez que tengo ya entonces las barreras físicas, como son mi bata, los guantes y el cubrebocas al menos, debería usar la careta. Sin embargo, si uso ahorita la careta no van a escucharme. Entonces podríamos ponerle la careta. Puedo hacer la nebulización. Primero voy a explicarles en qué consiste el uso del nebulizador. El nebulizador tiene un condensador que lo que hace es tomar el aire. Podemos tomar el aire del exterior, llevarlo por el compresor hacia la manguera y esta manguera lo lleva a la boquilla. Al expulsarlo, la nube que hace es con partículas más pequeñas que este. ¿Qué es lo que hace? Trabaja mediante una nebulización ultrasonica. Es decir, el movimiento que hace no es una agitación, sino que es una vibración ultrasonica. Voy a encenderlo para que veamos qué es lo que pasa. La diferencia entre esta nube y esta nube es que esta tiene partículas mucho más pequeñas, que esta no tiene agua. Estamos utilizando solamente el etanol al 70%, por lo tanto es más volátil. Entonces, no va a mojar nuestros libros, sin embargo, sí va a afectar al virus. ¿De qué forma voy a hacer la nebulización? Voy a colocar esto aquí en un momento para que no se me caigan. Voy a tomar este libro como referencia para hacer la nebulización. Los libros van a estar en posición vertical y frente a mí de preferencia. A mí me gusta ponerlo al borde de la mesa para que yo pueda nebulizar a esta altura. Sin embargo, en esta ocasión, lo voy a voltear hacia la cámara para que ustedes vean cómo hago la nebulización. Mantendríamos el libro de forma vertical. Encendemos el nebulizador. Nos aseguramos de que no hay descubrimientos cuando me estoy acercando al libro. Y comienzo a hacer la nebulización. Procuro que la nube envuelva a todo el libro. Voy del canto de cabeza al canto de pie por el canto de frente. Con mi otra mano, empiezo a abrir el abanico de hojas, permitiendo que la nebulización entre y penetre a todo el libro. Lo mismo voy a hacer con la tapa anterior. Con la tapa posterior. Con el lomo. Con los cantos. Hasta ahora el libro ha permanecido con el canto de cabeza hacia arriba y está apoyado con el canto de pie hacia abajo. Vamos a esperar 15 minutos a que haga efecto la nebulización. Y después de esos 15 minutos, volteo el libro y repito la operación. Igual, todas las hojas abriendo el abanico. Con cuidado para no metratar el libro. Y procurando que la nube envuelva todo el cuerpo del libro. Vamos con el canto de cabeza. Con el canto de frente. Con el canto de cabeza. Las guardas. Y nuevamente la tapa anterior. El lomo. Estos libros van a permanecer en un área específica para reposo. Esto puede ser una estantería o alguna estantería en la biblioteca o algún escritorio en donde puedan permanecer, sobre todo de manera vertical. Si no es posible esto, bueno, pueden estar de manera horizontal, siempre y cuando no encimemos los libros. Deben permanecer uno junto al otro, al menos durante 24 horas antes de poder regresar a la estantería o antes de que podamos utilizarlos. De esta forma entonces quedan desinfectados. Esta es una desinfección inmediata o una desinfección rápida y la haríamos solo para aquellos libros que son o que pertenecen a colecciones contemporáneas. Este tipo de intervenciones o desinfecciones nunca se deben de hacer en materiales antiguos o en patrimonio cultural documental, no en colecciones especiales, no en fondos antiguos, porque lo que harían es deteriorar. Si efectivamente estamos causando un deterioro con este tipo de intervenciones, sin embargo, por eso es que lo estamos haciendo en colecciones contemporáneas que están en constante uso y que demandan, o cuyo usuario demanda la atención inmediata. Entonces, por eso es que proponemos esta situación. Por ahora es todo. Muchas gracias. Gracias.